Sálvate el Televisión Salvadoreña Los pueblos de El Salvador enriquecen la belleza de nuestro país Es por eso que hoy a través de nuestras cámaras decidimos visitar Santiago Texacuangos que pertenece al departamento de San Salvador Esta población fue reconocida con el título de Villa en el año de 1930 y el nombre de Texacuangos en Nahuatl significa Valle Alto con Piedras en el Lugar de los Turfiales Para la mayoría de los turistas uno de los objetivos principales de visitar Santiago Texacuangos es admirar el bello Templo Católico donde se encuentra la imagen de su patrono Santiago Apóstol y este lugar es llamado La Placita Central donde encontramos una centenaria ceiba siendo el lugar ideal para saborear unas deliciosas popuzas con vista al extenso lago de Ilopango Entre los habitantes de Santiago Texacuangos encontramos algunos pintores quienes permiten que admiremos sus obras exponiéndolas en una galería pero en este mismo pueblo también pudimos destacar el trabajo de los artesanos en el área textil y al mismo tiempo la experiencia para utilizar el añil que le dan color a las prendas que pueden ser utilizadas para el uso del hogar Las aguas del lago de Ilopango permite a los lugareños utilizarla como fuente de trabajo al practicar la pesca pero los turistas la aprovechan para refrescarse un poco así como dar un paseo por todo el cráter volcánico para visitar algunas islas y cascadas que embellecen este recorrido Salvatel, televisión salvadoreña mostrándote con imágenes a nuestro querido país El Salvador